Antes de marcharme, piénsalo bien Si ya no me amas, está bien Porque aunque te amo, no pienso regresar Si esto se acaba, que sea de una vez Porque mi plan siempre fue vivir junto a ti Amarte por siempre, tenerte por siempre Pero nada salió como yo quise ver Malditos errores en que fallé Porque contigo escribí las mejores historias Pero llego al final Me voy tranquilo, te juro que no te guardo rencor Si se te acabó el amor Que puedo así, vi pensando que eres el único en tu cama Que tonto fui Y aunque te amo, me voy de aquí Porque mi plan siempre fue vivir junto a ti Amarte por siempre, tenerte por siempre Pero nada salió como yo quise ver Malditos errores en que fallé Porque contigo escribí las mejores historias Pero llego al final Me voy tranquilo, te juro que no te guardo rencor Si se te acabó el amor ¿Qué puedo hacer? Antes de marcharme Piénsalo bien Si ya no me amas Está bien Porque aunque te amo no pienso regresar Si esto se acaba, que sea de una vez Porque mi plan siempre fue vivir junto a ti Amarte por siempre, tenerte por siempre Pero nada salió como yo quise ver Malditos errores en que fallé Porque contigo escribí las mejores historias Pero llego al final Me voy tranquilo, te juro que no te guardo rencor Si se te acabó el amor Te puedo seguir pensando Que eres el único en tu cama Que tonto fui Y aunque te amo me voy de aquí Porque mi plan siempre fue vivir Y ir junto a ti Amarte por siempre, tenerte por siempre Pero nada salió como yo quise ver Malditos errores en que fallé Porque contigo escribí las mejores historias Pero llego al final Me voy tranquilo, te juro que no te guardo rencor Si se te acabó el amor Si se te acabó el amor Te puedo hacer La S y la B S-B-O-Récord One, love La S y la B S-B-O-Récord Gracias.